Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de ayer salió la versión 1.4 de LXQT. Este escritorio ligero, escritorio enfocado a computadora de bajos recursos. Y bueno, LXQT, en algún momento me imagino que haya que quitarle la X por lo de Wayland. Entonces quizás se convierta en LWQT. Es un escritorio para el servidor gráfico X, XOR, y que usa la librería gráfica QT. Digamos que es un proyecto paralelo al LXDE. Aunque LXQT tiene un desarrollo más activo. Y podemos ver aquí que está disponible para todas estas distros. Algunas de ellas muy conocidas, como es el caso de Fedora, Debian y Ubuntu. También está disponible para los sistemas operativos BCD. En el canal tenemos videos sobre este escritorio. Y aquí podemos ver todo lo nuevo. Todo lo nuevo sobre esta versión. Que como les comentaba, salió en el día de ayer. También tenemos todo lo nuevo relacionado con PCF Man File Manager edición QT. Hay una versión que usa la librería GTK. Pero, por supuesto, este usa la versión que usa la librería QT. Aquí podemos ver todos los componentes. Así que sería muy bueno. Bueno, no tengo ahora mismo, esto es el anuncio. No tengo un escritorio, quizás en Arch. Ya lo hayan actualizado, la versión 1.40. No sé, no creo. No creo porque salió en el día de ayer. Bueno, entonces sería muy bueno si tuviéramos una distro donde ya pudiéramos probar esta nueva versión de DLX-QT. Bueno, por ahora en este video es todo. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.